Los trabajadores y trabajadoras del sector de la limpieza se han concentrado hoy en la plaza del Altozano. Los sindicatos acusan a la patronal de querer dejar sin un convenio colectivo a 5.000 empleados en la provincia, 25.000 en Castilla-La Mancha. Estamos ya prácticamente finalizando el año y no sé si lo que están pretendiendo es dejar que volvamos al salario mínimo gracias a la reforma del Partido Popular y que decaigan estos convenios, desde luego los trabajadores no nos vamos a estar quietos. Esta situación se suma a los recortes de los contratos públicos y a la congelación salarial. Los sindicatos están negociando el convenio con la patronal desde el mes de febrero. Entonces viendo la rotundidad y las ganas que no tienen de negociar, porque siempre que llegamos a algún punto de acuerdo en la siguiente reunión vienen con algo que quieren quitarle a los trabajadores. Han intentado quitarles algo de las IT, han intentado quitar la antigüedad. Las concentraciones del sector de la limpieza se han realizado también en el resto de capitales de Castilla-La Mancha. Los trabajadores han prometido iniciar una huelga si no se llega a un acuerdo digno con su convenio. Y no estamos dispuestos a que nos quiten nuestros derechos, que nos bajen el salario y encima hacer el trabajo de tres personas. Pues como limpiadora recortándonos cada día el ayuntamiento en las horas de trabajo y lo que estamos luchando hoy es por el convenio. Tenemos un convenio justo, que el día uno ya no tenemos ninguno y pasamos a lo que pasamos, a nada. Los trabajadores del sector de la limpieza se han concentrado más veces este año para velar por sus derechos.